Música Y bueno cracks sean todos bienvenidos a un nuevo nuevo video de Free Fire Chicos hoy por fin se acaba de liberar el nuevo calendario semanal de Free Fire Y pues acompáñenme vamos a ver que novedades nos esperan por parte de Free Fire en esta semana Así que apoyen, apoyen mucho este video Y bueno chicos nos llevamos con la gran sorpresa de que empezamos desde el día jueves con la llegada de la recarga glue Esta recarga que ustedes están viendo aquí chicos es lo que estará llegando el día jueves Y la caja básicos de guerra estará llegando esta cajita lo más seguro en tienda en descuento Y ahí nos vamos a pasar hasta el día viernes donde estaría llegando el evento Torre del Rey Chicos es lo único bueno de esta agenda yo creo Aparte de la recarga glue estará llegando esta skin y lo que es esa skin de la Oz Y por último muchachos llegaremos hasta el día lunes donde llega la recarga de Motti Y pues bueno chicos esto fueron las novedades volvieron las agendas semanales bien chafas chicos Y pues bueno chicos ustedes que opinan de esta agenda semanal sinceramente lo único bueno es la Torre del Rey Y la recarga glue y pues el emote vale esa cajita pues como que no Pues bueno chicos esto fueron las novedades así que nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!